Tanto sueño se ha tolarizado Tanto el tiempo que se ha devaluado Tantos hechos desvalorizados Vos y yo las seguimos remando Y un camino virtual enseña a soñar Un sueño irreal Empieza a buscar, es la realidad Y hasta aquí va a disparar Hoy ya estoy aquí pensando que nuestra música puede ser para siempre De aquella eternidad Hoy ya estoy aquí pensando que nuestra música puede ser para siempre De aquella eternidad De aquella eternidad Ilusiones seguirán llegando Decepciones pregunto hasta cuando Aunque dicen que esto está cambiando Vos y yo seguimos esperando Y un camino virtual enseña a esperar Tu tiempo ideal Tiempo ideal Empieza a buscar, porque la realidad Y hasta aquí va a disparar Van, 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 van Y yo estoy aquí pensando que nuestra música puede ser para siempre De aquella eternidad De aquella eternidad De aquella eternidad ¡Aquí en la eternidad! ¡Aquí en la eternidad! ¡Aquí en la eternidad!